Me había afectado, sí, sí, por supuesto, me había afectado. Fueron momentos difíciles, mucha depresión. Los últimos dos años han sido claves y muy difíciles para el cantante chino Miranda, debido a su estado de salud y también a los distintos cambios que estuvo experimentando en su vida personal. Pero en medio de tantos rumores, finalmente el cantante venezolano reapareció, disipando un poco de alguna forma las informaciones que han estado circulando recientemente en torno a su estado de salud. Desde Venezuela, el cantante estuvo compartiendo un video en el que justamente agradecía las muestras de cariño que ha estado recibiendo durante todo este tiempo. Y al mismo tiempo, aprovechaba de convocar a todos sus fanáticos a un concierto que justamente se está organizando con el fin de recaudar fondos para continuar con su tratamiento médico. Recordemos que desde el año 2020, Chino Miranda está lidiando con una enfermedad llamada neuropatía periférica. Misma que justamente lo dejó muy afectado de salud. Además, también ha venido lidiando en su parte personal con la ruptura de su matrimonio. Y toda la polémica que esto generó, pues muchos aseguran que Natasha Araos no debió dejar a Chino Miranda justamente en medio de la enfermedad que él estaba atravesando. Enfocado netamente en su recuperación, Chino Miranda se encargó de hablar del show que justamente se está organizando en su honor. Pues el cantante venezolano continúa con la rehabilitación y es un proceso que justamente viene desarrollando durante estos dos años. Sobre su situación médica, es mucho lo que se ha dicho, porque justamente el cantante venezolano se había retirado por completo de las redes sociales y no había publicado absolutamente nada desde septiembre del año 2021, mes en el que justamente él había anunciado iba a hacer una pausa de las redes sociales para centrarse en su recuperación física y también emocional. Pero para tranquilidad de muchos de sus fanáticos, fue el propio cantante el que se encargó de filmar un video en el que se puede ver justamente cómo es su estado de salud actual. Y es que justamente pudimos ver que el cantante mantiene una notable mejoría en su salud, sus movimientos y su habla son mucho más fluidos, lo cual indica que los tratamientos médicos que ha estado recibiendo realmente lo han ayudado mucho en su evolución. Se sabe también que desafortunadamente Chino no va a poder estar presente durante este evento que se hace en su honor. Mismo que lleva por nombre Todos Somos Chino y que justamente se va a estar realizando el próximo 8 de junio en la escala en la ciudad de Miami. También han destacado que su progreso ha ido poco a poco y que gracias a la atención de los especialistas en Venezuela, su evolución ha mejorado notablemente, ya que Chino Miranda no solamente recibe terapia, también mantiene tratamientos con psicólogos, neurólogos y especialistas. Mismos que han venido acompañando durante todo este proceso al cantante venezolano, incluso desde el mes de diciembre del año 2021. Está dando también el respaldo de su persona a este concierto benéfico que le va a permitir justamente reunir fondos para continuar su tratamiento. Quiero saber qué opinan ustedes al respecto, así que no duden en dejarme sus comentarios, suscribirse a nuestro canal y también ubicarnos en nuestra página de Facebook como Famous Gloss Up.